Yo no tengo la culpa de amarte tanto, tanto Mi corazón no sabe de contratos ni horarios Yo solo sé que te amo, que no puedo evitarlo Es un amor prohibido cuando tienes que callarlo Por eso ya no puedo seguir con este juego Mis ojos me denuncian el amor que estoy sintiendo Amor, amor, te amo, te adoro con locura Y otra noche sin ti, te juro vida mía Que no la pasaría De la tierra al cielo, vida mía, así te quiero Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero A mí no me importa gritarlo a los cuatro vientos Que tú eres un oasis en mitad de mi desierto Por eso ya no puedo seguir con este juego Mis ojos me denuncian el amor que estoy sintiendo Amor, amor, te amo, te adoro con locura Y otra noche sin ti, te juro vida mía Que no la pasaría De la tierra al cielo, vida mía, así te quiero Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero A mí no me importa gritarlo a los cuatro vientos Que tú eres un oasis en mitad de mi desierto Me da tiempo serán no me importa tu know Oasis en mitad de mi desierto Gracias por ver el video.